La Junta de Gobierno aprueba la devolución al Ministerio de Industria de la ayuda no justificada en el proyecto del CIDE, es decir, del proyecto del Edificio de Emprendedores del CAT. Lo conocen los segovianos porque ya aprobamos una modificación presupuestaria de parte de los recursos que vamos a devolver, que ahora aprobamos devolver y pasó por pleno. Ese dinero estaba detenido en las arcas municipales, no lo podíamos utilizar, era un crédito blando, pero al fin y al cabo un crédito. Ahora será nosotros, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio, pero cuando lo aprueba la Junta de Gobierno es ahora. Hemos hablado anteriormente de este tema y porque ha ido a Junta de Gobierno, porque teníamos que recuperar un millón, me parece que fueron dos mil euros, modificamos para poder completar la cantidad a devolver. Ya veremos, nos responderá el Ministerio. Nosotros lo que hemos hecho es devolver la parte que no está amortizada. Era un crédito que íbamos amortizando y más los intereses, claro.